Primero quiero agradecer obviamente a las mujeres por la comunicación, por el evento, por todo lo que están haciendo, no dejar de reconocer a las compañeras del lugar que están trabajando, o sea, a las trabajadoras de la organización que son parte del evento, así que también agradecerles tanto al Ministerio como al CSK que están acá acompañando y están bien trabajando. La realidad es que sí, lo que ellas dicen, o sea, es muy difícil, tal vez uno pone el foco en por qué no logramos la paridad del sindicato, hay que empezar por todo esto que estuvimos hablando, o sea, hay que cambiar el mundo laboral, nivel nacional y internacional, no es una política tampoco solo en nuestros países, es todo un contexto socioeconómico que tendríamos que debatir, pensar y escuchar mucho, pero sí, ¿puedo aportar algo, traer algún concepto más de todo lo que estuvimos hablando? Digo, creo que esto es el comienzo, digamos, ¿no? Esta ronda me parece que trae más inquietudes y desafíos que lograr soluciones en este momento, pero creo que sí, ¿no? Una vez dicho todo acerca del mundo laboral, cómo fuimos nosotras dentro de nuestras organizaciones creciendo, como dice la compañera, venimos tal vez de sectores donde claramente no somos minoría las mujeres, ¿no? O sea, en el empleo público, en la organización que yo represento, en la mitad de las entradas públicas somos mujeres, la mitad del sindicato somos mujeres, la mitad de las afiliadas somos mujeres, o sea, nosotras, como decía Claudia, también tenemos paridad en las comisiones directivas, en las comisiones internas, de hecho las comisiones internas muchas están lideradas por mujeres, en comisión directiva, oye, somos la mitad más uno, algo que nos llevó un tiempo, pero realmente lo logramos ahora. La pregunta es, ¿por qué a pesar de todo eso tampoco logramos la, no la paridad, la paridad la tenemos, sino por qué no logramos los cambios necesarios que necesitamos con las escrituras para que realmente la toma de decisiones y el poder sea más compatible, creo que de lo que se trata es que hablamos cuando hablamos de paridad ya no alcanza con el ser el 50%, ya llegamos. El tema es cómo logramos que ese 50% logre cambiar internamente las estructuras, que logre cambiar las relaciones de poder, que sea más subido y que realmente podamos lograr algunos objetivos que nos venimos proponiendo hace rato, pero que se sientan como un logro y una política del conjunto, ¿no? Hoy muchas de las cuestiones que nosotras debatimos a ustedes realmente lo tenemos claro y estamos totalmente convencidas, creo que hoy estamos paradas en un punto, hablo de nuestra central, donde realmente si llegamos y hoy estamos, entonces cómo hacemos para que estas estructuras que históricamente fueron muy masculinas, tal vez en nuestro sindicato fuimos logrando cuestiones, cómo hacemos para que estos objetivos se transformen en objetivos colectivos y que realmente podamos dentro de las estructuras, obviamente, cómo llegamos dentro de las estructuras por todo el camino que hemos recorrido, ahora el desafío es una vez que estamos en la estructura, cómo logramos trabajar orgánicamente y que orgánicamente logremos sensibilizar, concientizar, insertar nuestra mirada en nuestra perspectiva de género y convertirla en políticas concretas y específicas que le sirvan a otras compañeras para que el camino no sea tan difícil, para que el acceso sea más real y para que realmente las políticas y los objetivos que logremos los sintamos como un logro colectivo, creo que ese es el punto en el que estamos paradas, creo que algunas que logramos y yo a veces digo lo mismo, o sea, uno mira para atrás y dice, bueno, ya está, que sigan otras y por otro lado las que llegamos tenemos también, creo, sentimos la responsabilidad de una vez que llegamos y logramos esos objetivos, cómo logramos los cambios realmente necesarios para que otras compañeras realmente estén en el camino más allanado. Y yo creo que hay otro tema también porque acá veo muchos compañeros y cómo logramos también que los compañeros sientan estas causas como causas pro. Esto no es un tema de las mujeres. Si seguimos pensando que esto es un tema de las mujeres para las mujeres, creo que eso es lo que nos va a frenar en los cambios reales dentro de las instituciones. El tema de la sociedad, es un tema de hombres y mujeres, el tema de los empleados, creo que es una política que la tenemos que realmente efectivizar. Creo que ya hemos hecho un montón de diagnósticos y las políticas de cuidado tienen que ser contactivas. Yo siempre tengo una mirada optimista, ¿no? Porque creo que también para poder llegar hemos tenido que sortear un montón de cosas y si bien tenemos un montón de obstáculos creo que tenemos más obstinación y más convicción y más ganas y seguimos adelante. Si no, no hubiéramos hecho nada de lo que hicimos. Así que yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Cuando uno mira y habla con compañeras más jóvenes y acá veo un montón de compañeras jóvenes y nos miran y dicen, pero bueno, hay un montón de caminos recorridos y un montón de locos, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos mucha historia en la conquista y en la defensa de los derechos, ¿no? Vivimos peleando por conquistar nuestros derechos. Algunos derechos ya los conquistamos y hoy los tenemos. Me parece que el secreto en este momento está en ver cómo los ejercemos, cómo los hombres se dan cuenta que el poder nuestro es real. Y llegamos para quedarnos. Y llegamos para cambiar estructuras, para transformar realidades. Y que trabajamos en red. Más allá de las diferencias, creo que las mujeres hemos salido a trabajar en red, creo que seguiremos trabajando en red, pero dentro de las orgánicas que hagan que realmente las estructuras de las centrales, de los sindicatos y el mundo del trabajo cambien y logremos esas políticas efectivas. Incluyendo las disidencias, o sea, yo creo que lo que me gustaría contestar es tenemos que seguir teniendo fuerza para generar los cambios. Falta mucho, pero hemos logrado mucho. Creo que eso, el pararnos en lo que logramos y el tomar todo lo avanzado como fortaleza, nos va a permitir generar estos cambios que tal vez no nos tocan a nosotras, tal vez les toque a otra generación. Pero esto que tal vez ustedes que son más jóvenes o están viviendo al momento, quienes tal vez podemos decir los 30 años para atrás, porque lo digo, ya hablamos, 30 años, 30 años es una locura. Bueno, pero lo que hoy estamos viviendo es una, yo a mí en lo personal me genera emoción, porque son cambios que ya se sienten, son voces que se escuchan que tal vez en un plenario, como decía Vanessa, o en una reunión de esta naturaleza. Hace 30 años era muy difícil decir lo que ustedes están diciendo. Y para nosotras, que tal vez fuimos parte de esta lucha, es un placer. Creo que vienen muchos cambios más, con muchos jóvenes, con mucha unidad, con muchas mujeres, con mucha disidencia y con todos peleando por un trabajo mejor para todos. ¡Unidad de las trabajadoras! ¡Y al que no le gusta, que se joda, que se joda!